Gente vamos con lo último de Leo Messi, vamos a ver cómo ha ido el partido de Champions entre el Paris Saint Germain y el Manchester City. Veremos por otro lado la lista de convocados de Scaloni con Messi como gran protagonista y el desprecio de un ex internacional francés por Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Anelka sobre Messi y Mbappé. Manejar a tres jugadores como Neymar, Mbappé y Messi no es tarea fácil. El Paris Saint Germain tiene tanto potencial arriba que ya ha dejado imágenes como la del francés criticando una acción y decisión del brasileño. Bueno, Nicolás Anelka analizó al club parisino en Le Parisien y comentó quién es el que debe mandar en la zona ofensiva. El ex delantero se quedó con Mbappé. Dijo lo siguiente, Mbappé tiene que ser el jefe en el ataque del Paris Saint Germain porque es el número uno. Messi lo era en el Barcelona, pero ahora tiene que servir a Mbappé, así lo afirmó Anelka. El ex futbolista defendió que Mbappé lleva cinco años en el club y eso es algo que tiene que respetar el argentino. Lo dijo así, Mbappé es insustituible, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede. Mbappé quiere más y es normal. Si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o en España ya habría sido balón de oro, así lo comentó Anelka. No obstante, celebró el aterrizaje del astro rosarino, aunque eso no significa que el Paris Saint Germain vaya a tener un éxito seguro. Lo dijo así Anelka, tener a Messi supone que el Paris Saint Germain haya superado a los demás. Es un club al que todo el mundo quiere, pero le falta un título europeo y eso es una presión muy grande porque todos piensan que con Messi lo ganarán. Por tanto, palabras fuera de tono de Anelka, Messi tiene que servir a Mbappé, él debe ser el jefe. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de la lista de convocados de Argentina para los próximos compromisos internacionales. Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Ángel Di María y Lautaro Martínez encabezan una lista de convocados sin grandes sorpresas que informó este lunes el seleccionador de Argentina Lionel Scaloni para los partidos de octubre de las eliminatorias mundialistas ante Paraguay, Uruguay y Perú. El seleccionador del albiceleste vuelve a confiar en gran parte del plantel que le dio a Argentina el título de la Copa América de Brasil de este año y que disputó los partidos anteriores a las eliminatorias, lo más llamativo de la nómina es la presencia de los lesionados Paulo Dybala y Ezequiel Palacios junto con los regresos de Esteban Andrada y Lucas Alario, ausentes en los últimos partidos. Sin embargo, todos ellos ya habían sido convocados con anterioridad por Scaloni. Andrada y Alario ocupan los lugares que dejaron vacantes Jerónimo Rulli y Emiliano Buendía. Julián Álvarez y Franco Armani, ambos de River Plate, son nuevamente los únicos dos futbolistas que juegan en la liga argentina. La albiceleste visitará el 7 de octubre a Paraguay en la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Tres días después recibirá a Uruguay por un partido adeudado de la quinta fecha y el 14 de octubre se enfrentará como local a Perú por la duodécima jornada. Aún con un partido menos, Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con 24 y 18 puntos respectivamente. Y es que aquí podéis ver el tuit de la selección argentina con la lista de convocados de Lionel Scaloni. Vamos a hablar ahora chicos del partido de Champions entre el Paris Saint Germain de Messi y en Manchester City de Guardiola. Victoria de los franceses con gol por fin de Leo Messi que se ha estrenado con la camiseta del Paris Saint Germain. Por fin llegó el día del estreno de Messi con los franceses. El jugador argentino hizo su primer tanto en París y lo logró ante un rival importante como el Manchester City. El rosarino se desquitó de un partido decepcionante y marcó un gol marca de la casa después de una bonita dejada de Kylian Mbappé. El ex del Barça arrancó desde la banda derecha y combinó con Kylian Mbappé quien le dejó de tacón un balón franco a Leo en la frontal del área. Cuando todos esperaban un chute de Messi con rosca al palo largo, el atacante del PSG cambió de dirección en el disparo y sorprendió a un Ederson que pudo hacer bastante más. En un partido de altos vuelos y ante Pep Guardiola llegó el primer tanto de Messi desde que salió del FC Barcelona. Por tanto Messi que asegura esta victoria del Paris Saint Germain como decimos 2-0 adelantó al equipo francés Idis Agüelle en el minuto 8 y Lionel Messi en el 74 puso el 2-0 final. Vamos a ver que equipo sacó Pochettino en el parque de los príncipes con Donnarumma en portería, defensa para Shraff Hakimi como lateral derecho, por la izquierda Nuno Mendes, centrales Marquinhos y Kimpeche, centro del campo para Marco Berratti, Ander Herrera, Igüelle y arriba, Mbappé, Messi y Neymar. Salieron durante el transcurso del partido Danilo Pereira y Jorginho Wijnaldum, por tanto después de esta victoria importantísima ante el otro gran rival del grupo, el PSG se queda primero con 4 puntos, empatado con el Brujas, Manchester City en tercera posición con 3 puntos y cierra el Leipzig con 0. Paris Saint Germain y Manchester City se citaban en el parque de los príncipes en el que probablemente era el duelo más atractivo de toda la jornada, una final anticipada como muchos ya la definieron en su momento, forjada a base de talonario que ha traído con el paso de los años el talento a ambas instituciones. Muchas cosas que analizar antes de que comenzara a rodar el balón, el debut de Donnarumma en Champions, los 200 partidos de Ederson como Citizen, el regreso de Leo Messi tras dos partidos ausente. La velada prometía sensaciones fuertes y así fue. Durante la primera mitad el peso del juego lo llevó en su totalidad al combinado de Guardiola. El de San Pedro dejó una estrategia basada en el dominio del balón y la presión alta que asfixió a su rival, incapaz de encontrar la claridad para sacar el balón jugado. Sin embargo esto es fútbol y lo que importa es meter la pelota entre los tres palos y quien hizo esto fue el equipo francés. Entre tanta constelación de estrellas, Idrissa Gueye se erigió en el protagonista con su gol. El centrocampista aprovechó un buen centro de Mbappé desde la derecha con toque posterior de Neymar para quitar las telarañas a la escuadra de Ederson. El gol lejos de amedrentar a los ingleses los espoleó. Supieron mantener la calma sobre el terreno de juego y buscar las ocasiones siendo fieles a su estilo y lo cierto es que llegaron en cantidades industriales. Gigi Donnarumma justificó una vez más el porqué de la suplencia de Navas. El portero italiano que es muy bueno desquició una y otra vez a los atacantes de su rival. En el 26 llegó la más clara con un doble larguero, primero de Sterling y posteriormente de Bernardo Silva. Especialmente complicado de explicar el del Luso que se encontraba solo debajo de los palos y sin oposición. Los segundos 45 minutos siguieron la tónica de lo visto anteriormente. Desde el primer instante el acoso y derribo Sky Blue volvió a ser una constante. Tras este partido bien harían en ponerle una estatua a Donnarumma, paradones como el que le hizo a De Bruyne en el 54. Bien terminaron valiendo los 3 puntos. Poco o ninguna influencia había tenido Leo Messi en el partido. La superioridad del City había provocado que su juego basado en la posesión del balón pasara prácticamente desapercibido. Previamente Neymar tuvo una clara en el 65 pero su disparo golpeó en el lateral de la red. La pulga salió de su letargo 9 minutos después para anotar un golazo con mayúsculas. Hizo una construcción marca de la casa. Combinó con Mbappé. Este se la dejó de espuela y su disparo desde fuera del área terminó entrando por la escuadra. Uno de esos goles que tantísimas veces se le ha visto anotar en Can Barça. Por tanto jornada redonda para Messi el PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!